Música Mi nombre es Ninos Carreros, soy artista visual Empecé desde muy chica a pintar Me gustaba mucho el dibujo y como que siempre estaba haciendo croquis, trabajaba mucho en acuarelas Y yo pintando más de 15 años Empecé pintando como autodidacta y después me fui metiendo a talleres Estuve de escultura también, estudié figura humana mucho Y después, bueno, lo abstracto, color Y así fui como interiorizándome más y aprendiendo con, digamos, la universidad Y con maestros que son algunos consagrados Y antes también era como muy, como decirte, muy encuadrada en lo que pintaba Muy, como, tenía que ser los detalles, muchas cosas así Pero de a poco como que necesitaba soltarme Como de, eh, salí un poco de ese, de esa forma tan rígida que tenía que pintar Porque antes pintaba como más realista Entonces de a poco fui como evolucionando Y me fui soltando también en la tela Entonces ahora, como que me gusta más esa soltura De tirar la pintura Es como una, un tipo de corriente pictórica Así que dejá que corra la tela Si bien es cierto, tiene un poco de realismo Pero también no tiene tanto detalle Lo dejo, lo dejo ser un poco Lo que queda, el registro que queda Si quedan chorreos, lo dejo O si quedan, no sé, que se manchó un poco en una parte También lo dejo Porque es un registro de lo que tú estás haciendo Li, ro, li, ro, li, ro, li, ro Gracias por ver el video